Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos. Me presento, aunque yo creo que la mayoría ya me conocéis, soy Maite Saenz, directora de esta publicación y plataforma de conocimiento e innovación en materia de gestión de personas. Este es el último de los webinars que vamos a hacer antes de la Navidad, que ya necesitamos todos descansar un poquito, pero nos vamos a despedir a lo grande porque este webinar sobre certificación de igualdad de género y retribución y retributiva es que hemos roto los esquemas con todos los que os habéis sumado a él y además veo que estáis entrando todos a muy buen ritmo. Esto es porque evidentemente el tema en cuestión que vamos a analizar pues tiene muchísimo interés. Lo vamos a debatir desde distintas perspectivas y lo vamos a hacer en colaboración con AENOR y con PeopleMathes, que también lo tenemos aquí a Beatriz. Mis intervenciones como sabéis son muy cortitas, las reglas o las normas las conocéis todos, estamos todos en mute, la sesión va a ser grabada, luego os la podemos pasar y por supuesto yo estaré al tanto de las preguntas que nos hagáis llegar a través de la propia plataforma, opción de preguntas para en un momento determinado pasárselas a nuestros ponentes. Y sin más voy a dar la palabra a Javier Mejía, él es el director de marketing estratégico y de producto de AENOR, quien va a presentar a los participantes en la mesa de hoy. Javier, encantado de estar contigo. Bienvenido. Gracias Maite, gracias a vosotros por invitarnos y gracias a todo el mundo. Estoy viendo efectivamente que no solamente justita muchísimo interés, sino que además siendo ya cercano las navidades creo que hemos acertado con la posibilidad de compartir con vosotros el tema de hoy, pero sobre todo hay una aceptación y venir a escucharnos, yo siempre lo agradezco. Es fácil montar un webinar, pero que venga todo el mundo con la suidad que lo estáis haciendo, pues fenomenal y quiero agradeceros primero la visita. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? En brevemente, antes de dar paso, yo creo que lo que estamos haciendo es compartir con vosotros algo de lo que AENOR viene trabajando, también con People Matters, los últimos siete u ocho meses. Es decir, un año complicado de pandemia, creo que todos hemos estado enfocados en esos protocolos, en los que hemos estado trabajando, para devolver confianza a la seguridad y a la sociedad cuando volvieran a sus puestos de trabajo. Pero creo que nosotros también en AENOR, en paralelo, hemos estado trabajando en un tema que creemos que es estratégico y que preocupa a la sociedad. Estos conceptos de igualdad de género en su aspecto retributivo y de otra índole y que ya desde primero de año constatamos que era una preocupación y que al margen de la regulación de la que hablaremos hoy, creo que nos planteaba un reto que ha sido el reto histórico de AENOR, certificar que la sociedad va cumpliendo una serie de cánones, de estándares, que lo lleva haciendo 40 o 50 años, es la famosa 9.000, 14.000, que conocerán muchos, pero que ahora los temas que preocupan a la sociedad son de otra índole, también industrial, pero muy importante, este aspecto de igualdad de género. Y empezamos a trabajar con ello, yo recuerdo que febrero, marzo, en paralelo con este año que hemos tenido todos. ¿Y por qué un poco lo hacemos? Porque efectivamente aquí hay un planteamiento que nos estamos haciendo desde AENOR es, hay a veces una norma que hay que cumplir y así es, y existen muchas normas que tenemos que cumplir. Hay un aspecto regulatorio, pero hay un aspecto de transformación de la sociedad. Lo que nosotros entendemos, y este es nuestro posicionamiento estratégico sobre este tema, es que queremos empresas que incorporen en su ADN conceptos que hagan que tanto los empleados como los clientes perciban que existe una igualdad de trato y que no se produce ningún tipo de discriminación de ninguna índole, ni salarial, ni retributiva, ni por el tipo de trabajo, ni por el rol desempeñado. Y yo creo que este enfoque de AENOR que nos ha hecho con este esquema realizado por People Matters va enfocado a cambiar y a transformar la empresa, no tanto a un cumplimiento regulatorio, que también, y hoy vamos a tratar en el formato que tenemos, que es básicamente contestar las preguntas que nos han llegado, lo cual lo va a hacer muy dinámico. Pero ese es el posicionamiento estratégico. Yo creo que el marketing y las empresas estamos para cambiar la sociedad, ¿no? La vida, lo que nos rodea, nos lo ha cambiado. WhatsApp, o Netflix, ¿no? Creo que nosotros también queremos hacer eso. Queremos colaborar a que este precepto, al margen del meramente regulatorio, cambie las empresas, que además las empresas puedan llevar a sus consumidores y a sus clientes este aspecto. Además, sabemos que va a ser una temática en la que se va a enfocar muchísimo, muchísimo, a partir de ahora, toda la parte de Europa y que está muy adresada a aspectos de sostenibilidad. Y esos aspectos de sostenibilidad que tocan aspectos o entornos medioambientales también son muy potentes en la parte de, digamos, igualdad y de otros aspectos más sociales de la sostenibilidad. Un poco lo hemos hecho con People Matters porque también hemos encontrado un partner conocedor en profundidad de la materia y con un alineamiento con nuestra estrategia, claro. El hecho de poder construir un esquema con el que ayudamos a las empresas para que cambien su forma de trabajar. Diferente de encontrar un partner con el que desarrolláramos un aspecto regulatorio. Y eso lo hemos hecho con People Matters y, bueno, hoy un poquito lo vais a explicar también. Y yo creo, básicamente, esta es un poquito la introducción. Yo creo que voy a empezar a presentar a las personas que están, Beatriz Ardiz de People Matters, Sergio González de mi equipo y Susana Pedrero, que es la directora de Recursos Humanos y de Personas de ANOR y que ha sido la que nos ha, de verdad, montado en esta ola a todos, ¿no? Desde el mes de marzo, abril, que empezamos a hablar, oye, tenemos que preocuparnos de, primero, que la seguridad de los trabajadores estén aquí, de seguir haciendo nuestro trabajo en aspectos esenciales, de seguir con nuestro mundo de certificaciones, pero no podemos dejar esto de lado o posponerlo. Y lo tenemos que trabajar. La primera reunión fue en marzo, abril, y ahí con Beatriz estuvimos desarrollando todo esto, ¿no? Pero siempre lo que hemos coincidido el equipo de ANOR con People Matters es que, verdaderamente, quien busque en este producto, en esta solución, un elemento, o mejor dicho, que intente buscar un elemento de cambio dentro de las organizaciones, del cambio de su ADN, de la forma de trabajar. Que el día de mañana haya personas, clientes, que quieran asistir a empresas donde sepan que hay una serie de condicionamientos. Este ha sido nuestro enfoque, que ojalá seamos capaces de transmitir. Y sin más, le voy a dar palabra a Susana Pedrero, que va a continuar con el webinar. Y gracias a todos por estar aquí. Fenomenal, Javier. Muchísimas gracias. Voy a compartir con vosotros la pantalla, porque, bueno, he preparado una breve presentación para poder apoyar la ponencia. A ver si se está viendo. Sí, Susana, se ve. Lo único, ponla en modo presentación y ya está. A ver si consigo, porque es que esta herramienta, ya le comentaba antes a Maite, que no es la que nosotros usamos habitualmente, ¿verdad? Así que, para esta pequeña duda logística, fenomenal. Muy bien. Bueno, pues voy a ser breve, porque yo creo que lo más interesante va a ser después las preguntas que puedan surgir y la mesa redonda. Yo me gustaría comenzar. Si me permite pasar la presentación. Voy a tener algún problemilla, seguramente. A pesar de que lo intento hacer en modo presentación. No sé si va a poder ser, porque no me permite avanzar las slides. Sí, perfecto, fenomenal. Bueno, me gustaría comenzar con esta slide, donde, bueno, pues lo que aparecen son titulares. Titulares, además, registradas con la fuente donde las hemos obtenido, que nos hablan de la situación de diferencia retributiva, rechazada en España. Se habla del 22% en el gráfico de la izquierda. En el gráfico de la derecha lo reafirma. Estamos en un 22% de diferencia salarial. En el gráfico de abajo a la izquierda vemos la evolución de la brecha salarial en los últimos 10 años y resulta que estamos exactamente igual que hace 10 años. Y en la parte de la derecha abajo hemos captado, hemos capturado datos de la presencia de las mujeres en los consejos de administración. En la parte de abajo de la derecha es la presencia de mujeres en los consejos de administración del IBEX 35. El 8,57 son presidentas de consejo y el 24% de los consejeros son mujeres. ¿Esto puede abrir un debate? Por supuesto. ¿Esta ponencia es para debatir? En absoluto. Un debate que seguro sería enriquecedor e interesantísimo. No hay que debatir. ¿Por qué? Porque el legislador ya nos ha establecido un marco regulatorio. Así que, bueno, nos podrá parecer, todos tendremos una consideración, una sensibilidad especial. No va de eso esta ponencia ni esta solución que venimos a contar hoy. En esta slide pretendo, bueno, pues hacer un resumen muy rápido de la vorágine legislativa en materia de igualdad. Ya comenzamos en 2007 con la ley de igualdad que todos conocemos. El año 2015, la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Uno de los 17 ODS, el número 5 en concreto, habla de igualdad. No lo perdamos de vista. El año 2017, la Unión Europea emplaza a los países de la Unión a establecer políticas que integren la igualdad de género y eliminen las desigualdades. 2018, importantísimo. La novedad que introduce la ley de contacto del sector público. Como todos sabemos, ninguna empresa puede ser contratada por ningún organismo del sector público si no cumple con la ley de igualdad. Y el 2020 ha sido un año de aceleración. Se ha pisado el acelerador. Nos encontramos primero que en marzo el Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas, la CNMV lo modifica y ya habla de una recomendación. Hay que fomentar el número de las directivas. Y ya por un objetivo concreto, habla de que hay que llegar, como recomendación, hay que alcanzar el 40% de consejeras en Consejo de Administración. Octubre, fundamental. Todos los colegas que nos dedicamos a la gestión de personas, que seguramente hoy tengo el placer de compartir con vosotros este momento, ya sabemos que en octubre se publicaron dos reales decretos, el 901 y el 902. Ponernos a todos las pilas a leernos en profundidad los textos, ¿verdad? Ahora, recalco aquí, en concreto el 902, que habla del espíritu de la ley, que realmente, ¿qué viene a decirnos? A puestos de trabajo de similar contribución, le debe corresponder similar retribución. Luego, a la ocasión de profundizar. Y el plan de recuperación de la Unión Europea, fundamental. Aquí me gustaría, bueno, pues trasladaros, que seguro que lo conocéis muchos de vosotros, la COE ha elaborado una propuesta de iniciativas para ayudar al Gobierno a presentar la propuesta País-España a la Unión Europea para conseguir los fondos del Plan Europeo de Recuperación derivado de la crisis por la pandemia. El resultado son 24 iniciativas estratégicas agrupadas en cuatro bloques que la Unión Europea ya ha establecido como estratégicos. Es decir, si España quiere optar a los fondos, tiene que presentar iniciativas correspondientes a estos cuatro bloques que veis ahí. Y, ojo, el cuarto habla de igualdad. Y en la propuesta de la COE ya hay una, la iniciativa número 21, ya habla del compromiso empresarial con la igualdad. Es decir, empresas, el sector público y el sector privado, una vez que la Unión Europea conceda los fondos al país, a España, el Gobierno va a tener en cuenta iniciativas que estén realmente trazables y acreditadas, ¿de acuerdo?, con que están en cualquiera de estos cuatro bloques estratégicos. Creo que esto es importante recalcarlo porque todas las empresas lo tenemos que conocer. Volviendo al legislador, ¿qué es lo que nos dice como novedad? El principio de no discriminación en materia retributiva, un intangible. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues nos habla de desarrollar el principio de transparencia retributiva. Y nos pide que lo hagamos con cuatro instrumentos en concreto. Uno, la valoración de puestos. Dos, un registro retributivo. Tres, una auditoría retributiva. Y cuarto, por supuesto, derecho a la información para la representación legal de los trabajadores y para los trabajadores individuales con una serie de condicionantes en cuanto a la información que se puede facilitar. Aquí he querido, bueno, pues poner sobre la mesa, digamos, las principales novedades porque el plan de igualdad, ya recordamos que muchas de las empresas, de todas las empresas grandes, ya contábamos con la obligación desde el año 2007, pero hay una novedad de legislativas que nos obligan a dar una vuelta de tuerca. Hay un contenido mínimo que, además, tiene que ser cumplido sí o sí porque aparece ya la obligación del registro. Entonces, tenemos que tener un plan de igualdad con contenido mínimo en el cual hay que establecer las partes que lo conciertan, el ámbito, digamos, el alcance, el diagnóstico, la auditoría retributiva, objetivos, medidas concretas, recursos disponibles, calendario, evaluación. Y, finalmente, una hoja estadística, de los que habéis tenido ocasión de revisarla en el registro, bueno, pues es realmente un reto, ¿no? Un reto casi diría intelectual, ¿no? Y, bueno, pues tengo que poner sobre esto. En materias, no me extiendo, pero hay dos novedades importantísimas, auditoría salarial y un protocolo específico de prevención del acoso sexual. Ojo, quieren que sea específico. Como sabéis, las empresas ya contábamos con un protocolo de prevención del acoso. Ahora la ley nos habla de que tenemos que tener uno que hable específicamente de acoso sexual y de acoso por razón de sexo. Importantísimo la obligación del registro. ¿Quién tiene obligación de registrar el plan de igualdad? Todos los planes de igualdad. Y ahí os especifico todo lo que hay que registrar. Mientras no haya desarrollo reglamentario, hay que registrarlo en la herramienta en la que se registran los convenios colectivos. Una cuestión importante. A mí me ha parecido bastante significativo. Se nos pide a las empresas que cuando vayamos a registrar tenemos que seleccionar el código específico por el cual decimos si el plan de igualdad es resultado de acuerdo con la representación con la RLT o no. En fin, esa es una cuestión que me ha parecido realmente novedosa y lo he querido compartir con todos vosotros que seguro que muchos ya lo habéis visto o lo conocéis. Más novedades. Registro retributivo. ¿Es una novedad? Ya sabemos, ya nos lo decía. No es una novedad en sí porque ya lo establecía el Estatuto de los Trabajadores en el artículo 28.2. Pero, ojo, el Real Decreto nos aporta novedades. ¿Qué es lo que nos aporta? Pues realmente nos dice qué debe contener ese registro retributivo. Hablamos de valores medios. Ojo, la media aritmética, la mediana de salarios, con todos sus complementos. Hablamos de que tiene un carácter normal. Hablamos de que tiene un formato específico para registrarlo y que además la RLT debe conocerlo. Hay que consultarlo con ellos. Y después se nos habla, auditoría retributiva, una gran novedad. ¿Quién tiene obligación de hacerla? Toda empresa que tenga un plan de igualdad debe realizar la auditoría retributiva. La debe realizar previamente a comenzar el plan de igualdad porque consiste en obtener una información en la cual ya se pueda comprobar que tú como empresa cuentas con un sistema retributivo sin sesgo de género. Y tiene que tener un contenido mínimo bien estipulado. Tienes que tener tus puestos de trabajo descritos, los tienes que valorar, es decir, tienes que hacer una estructura, lógicamente, por niveles de contribución. Tienes que calcular las diferencias salariales y tienes que tener mucho cuidado si en algún nivel tienes una diferencia salarial igual o superior al 25%. Porque en ese caso vas a tener que hacer una justificación ad hoc. Es decir, vas a tener que explicar muy bien qué ha ocurrido en ese nivel y qué medidas trazables, acreditables, vas a poner en marcha. Y la auditoría externa. ¿Cuándo hay que hacer todo esto? 14 de abril del 2021. Por eso estamos ahora todos los equipos de personas y compensación de igualdad, estamos todos a tope. Y de ahí el interés que suscita estas cuestiones. Bueno, pues, ¿qué proponemos desde AENOR? Proponemos primero un modelo de certificación de igualdad de género. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a proporcionarte? AENOR lo que quiere proponer a la compañía, a la empresa, es una solución por la cual un agente independiente como es AENOR va a certificar que tú como empresa cuentas con un sistema de gestión de igualdad que ha cumplido con todo este marco regulatorio y ha sido un muy breve esbozo el que os he hecho, pero ya sabéis que hay mucho más, ¿no? Bueno, pues AENOR va a revisar todo este proceso, ¿de acuerdo? Y además dentro de un modelo de mejora continua. Eso es lo más importante que te ofrece AENOR. Por supuesto que vamos a poner un foco en la igualdad retributiva, dado que el foco también lo marca la ley. Entonces, bueno, dentro de la auditoría global de igualdad de género, vamos a dedicar seguramente un tiempo proporcional bastante importante a ver tu sistema de compensación. Y lo que te vamos a facilitar como empresa es una aproximación B2C a la persona. Es decir, yo me encontraba con esta situación, lo comentaba con Javier en plena pandemia, cuando ya empezábamos a escuchar que este legislador iba a hacer algo en temas de igualdad, ¿verdad? Ya teníamos todos en el rumrum. Y yo le comentaba a mi compañero de la energía. Y yo le decía, Javier, es que los gestores de personas cumplimos con la ley, porque preservamos la reputación corporativa, preservamos la gestión de nuestras personas y no podemos contarlo. No tenemos nada que nos acredite frente a otras empresas. Y quiero reforzar mi marca empleadora. Quiero presentarme frente a la sociedad como una empresa que hace bien las cosas en igualdad. Y esa fue una de las cuestiones que nos removieron en la cabeza y de ahí que ha surgido esa solución. Tenemos una segunda solución. Si tú como empresa únicamente quieres que se certifique tu sistema de compensación y de retribución, porque tu modelo de igualdad es muy maduro, llevas muchos años, pero si no te quieres, oye, mira, Enor, háblame de brecha, porque esa es una cuestión que preocupa a mis órganos de gobierno. Ojo, a mi comité de empresa, tengo una cuestión ahí con ellos. Bueno, pues podemos hacer una auditoría únicamente de tu sistema de retribución. Lo vamos a analizar con todos los casos y que además te estás comprometiendo un volumbre. Es decir, has identificado diferencias intuitivas y estás trabajando en ello. Eso es lo que vamos a certificar. Y vamos a volver a verte, ¿de acuerdo? Para ver que estás en esa gestión de mejora continua. Te vamos a dar una herramienta a ti como responsable de gestión de personas, importantísimo, de un reporte de alto nivel que te va a servir, insisto, para tus órganos de gobierno, para tu comité de dirección, ante una posible inspección de trabajo. A Enor es un agente independiente que lo que viene a decir es que esta empresa, además de cumplir con la normativa, tiene un compromiso de mejora continua. Esto es lo que queremos proporcionar. Y yo creo que ya me voy a callar por ahora. Esto es lo que quería presentaros. Y bueno, pues dejo ya paso a Maite para que sigamos con el debate. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, ahora ya estamos todos preparados para ir a la parte de preguntas. En estas preguntas va a intervenir la propia Susana, Beatriz Ardiza, a quien todos conocéis también, Tipo el Matters, y Sergio González. Sergio, me vas a perdonar porque no me he apuntado yo tu cargo. Coordinador de Marketing Estratégico. Exactamente, voy a estar coordinado con Marketing Estratégico. Vamos a ir con la primera. Beatriz, por centrar un poquito, porque ya nos ha avanzado bastante Susana, pero en el ideario de las empresas, ¿qué principales novedades legislativas tienen que tener en mente sí o sí? Vale, por completar la exposición que nos ha hecho Susana, yo os diría en varias cosas. Lo principal, el principio de transparencia retributiva que aludía Susana y que se traduce en dos cosas. Primero, que nos exigen el obtener una información suficiente y relevante para poder identificar posibles discriminaciones tanto directas como indirectas. Y luego, por otro lado, también el acceso de nuestras personas, de nuestros profesionales a esa información. Entonces, esto se traduce en los instrumentos, la auditoría retributiva y el segundo instrumento es el registro salarial del que nos hablaba Susana. Y todo ello a través de la representación legal de los trabajadores, de tal manera que cualquier trabajador que nosotros tengamos en un momento dado puede, a través de la representación legal, acceder al valor medio de su agrupación de puestos de igual valor. Esto nos conduce al segundo cambio y principio, que es el principio de igualdad retributiva para puestos de igual valor. Entonces, aquí, este ha sido un cambio muy significativo y que además va a implicar muchísimos esfuerzos en las empresas. ¿Por qué? Porque, no solamente porque tenemos que tener un sistema por el cual valoremos los puestos de trabajo para determinar qué agrupaciones de puestos tienen igual valor, sino porque también nos requiere unos requisitos específicos en cuanto a los factores que debemos elegir y luego también el resultado de esta valoración que tiene que dar un output cuantitativo o cuanto menos cuantificable. Y luego, me os quería señalar dos aspectos. Algo que también va a significar un cambio sustancial en muchas empresas españolas y es el respaldo definitivo a lo que es la negociación colectiva. ¿Por qué? Porque nosotros hasta ahora según la ley de igualdad lo único que teníamos que hacer es en aquellas empresas que teníamos representación legal de los trabajadores pues era tan fácil como pues bueno hacíamos nuestro diagnóstico y luego ya nos sentábamos con la comisión de igualdad para negociar o en su caso acordar el plan de igualdad. Es decir, no era requisito indispensable ahora tampoco el llegar a un acuerdo con la representación legal. ¿Cuál es el cambio sustancial? Pues que ahora ahora te exigen negociar desde el primer momento tanto el diagnóstico como el plan de igualdad lo que pasa que la parte legitimada para para negociar es tu representación legal pero si no la tienes tienes que acudir a los sindicatos mayoritarios que serán los que constituyan la comisión negociadora del plan de igualdad y no solamente la comisión negociadora del plan de igualdad sino que también tienen las funciones esta comisión de seguimiento de evaluación del plan y luego por no enrollarme mucho también prestar atención a algo que a mí me ha resultado muy significativo después de tanto tiempo trabajando en estos temas y es que hasta ahora los planes de igualdad normalmente no se ponían objetivos cuantitativos de 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 consecución de resultados y sin embargo ya la ley te obliga a introducir un objetivo cuanto menos cuantitativo de progreso en la igualdad de oportunidades bueno yo creo que con esto es suficiente para un primer momento porque como me vais a hablar me enrollo un montón estoy viendo como caen las preguntas y esto va a ser intenso la verdad la siguiente también es para ti porque preguntan si es obligatorio ver las auditorías retributivas antes que los planes de igualdad bueno yo os diría que aquí el concepto bueno yo lo que estoy lo que estoy identificando con las personas con las que hablo es que las empresas están muchas empresas están entendiendo la auditoría salarial como algo totalmente independiente y es que no es independiente forma parte del diagnóstico retributivo entonces del diagnóstico de igualdad en tanto en cuanto forma parte el diagnóstico de igualdad por toda lógica hay que hacerlo antes del plan de igualdad otro tema es si el planteamiento que hacemos es si yo ya tengo ahora mismo un plan de igualdad antes de la entrada en vigor el 14 de enero del 901 que es el que regula planes de igualdad y su registro que es lo que tengo que hacer entonces ahí lo que se me abre es un plazo de adaptación de un año en el que posiblemente una de las áreas que yo tenga que acometer porque no la tenga desarrollada será el adaptar el diagnóstico de igualdad haciendo esa auditoría salarial vale mira aquí hay otra pregunta que esta la hace además Raquel y dice si la auditoría salarial debe ser certificada por un auditor externo o hace falta contar con una consultora necesariamente vale bueno aquí yo creo que ha habido una confusión porque sabe hay una confusión en tanto en cuanto han salido tres textos antes de dos textos antes del definitivo salió un texto con esta normativa consulta pública luego se firmó un texto el 31 de julio solamente con los sindicatos porque en la mesa de que se estaba se estaba negociando el gobierno con los agentes sociales se levantó la COEN y luego salió el texto definitivo el 13 de octubre ¿cuál es el cambio sustancial que ha habido entre el texto aprobado y los anteriores? pues que en los anteriores además de la auditoría salarial que formaba parte del diagnóstico de igualdad exigían que luego un tercero auditase esa auditoría salarial bueno esto ha desaparecido por lo tanto ahora ya no es exigible otra cosa es si las empresas o en concreto quien tiene que hacer el diagnóstico y por tanto la auditoría salarial de acuerdo con la reglamentación sería la comisión negociadora la ley también prevé que esa comisión negociadora puede delegar esos trabajos en un tercero en un consultor experto vale aquí el planteamiento es realmente esa comisión negociadora tiene el expertise tiene el conocimiento técnico tiene la metodología para hacer la auditoría salarial ese es el punto número uno el otro punto sería ya aparte de cumplimiento de la ley yo y uniéndome un poco a lo que nos decía del espíritu de las certificaciones que estamos hoy contándonos que decía Javier y es qué tipo de empresa soy yo y al final si yo prefiero pues que un tercero luego posteriormente en cierto modo me audite o certifique que yo tengo un modelo de gestión para y perdonarme la redundancia para gestionar la igualdad retributiva desde la perspectiva de género en la compañía esto es interesante porque primero lo que estoy dando frente a terceros tanto mis empleados como las instituciones como demás pues ya una perspectiva de quién soy yo con respecto a este tema estoy hablando quién soy yo como empresa son aspectos más reputacionales y demás pero lo importante es por remarcar la auditoría se tiene que hacer antes del plan de igualdad porque forma parte del diagnóstico y segundo se ha eliminado aquel requisito de que un tercero tenía que hacer una auditoría externa vale yo estoy intentando agrupar las preguntas vale para ir un poco por bloques pero seguro que alguna se me pasa voy a hacerte la última a ti Beatriz porque hay varias en el mismo sentido que nos preguntan por la definición concreta de brecha salarial concepto de igual valor y igualdad retributiva ojo casi nada casi nada casi nada pues te quiero concisión encima ya rizar el rizo tú puedes Beatriz vamos a ver si la cosa es que sea breve y clara brecha salarial dentro de brecha salarial tenemos dos conceptos importantes el primero sería lo que se llama habitualmente de una forma mucho más técnica la brecha no ajustada en términos más sencillos pensemos en la brecha global de la compañía es decir la retribución media de los hombres contra la retribución media de las mujeres y esto acordaos que siempre se va a expresar sobre la base del salario de los hombres vale va a ser un porcentaje sobre el salario de los hombres entonces ahí te puede salir pues que yo tengo una brecha salarial pues no sé de un 14% porque comparado todo el salario medio de los hombres contra todo el salario medio de las mujeres punto número 1 el otro concepto de brecha que sería lo que se llama ajustada acordaos ajustada a qué por qué porque lo ajusto para comparar peras con peras en el sentido que lo que comparo es la media de las retribuciones de hombres contra la media de retribuciones de mujeres pero del resultado de la agrupación de puestos de trabajo de igual valor que me ha salido después de hacer la valoración de puestos de trabajo en la organización es decir normalmente lo solemos lo solemos visualizar en niveles organizativos pero que son resultado de ese estudio de esa valoración de puestos de trabajo ¿vale? entonces brecha no ajustada a la global brecha ajustada resultado de la valoración de puestos de trabajo que he hecho en mi organización luego puestos de igual valor ¿a qué se llama puestos de igual valor? bueno pues serían aquellos puestos cuyas funciones o tareas cuyas condiciones de educación experiencia factores de desempeño y condiciones laborales son equivalentes entonces esto es el resultado de y la ley te es muy clara de que apliques una serie de factores que tienen que tener las características de primero que sean aquellos adecuados a la actividad de la compañía que concurran en esta es decir que no te vale cualquier tipo de factor y luego también que esos factores que eliges tienes que aplicarlos en la valoración de todos y cada uno de los puestos de trabajo y un tema muy importante que a la hora de valorar tienes que tener en cuenta todas las condiciones y funciones de los puestos es decir no puedes no puedes tienes que tener cuidado en que no invisibilices o no valores determinadas funciones o tareas de los puestos y la tercera pregunta me he olvidado Maite igualdad retributiva exactamente igualdad retributiva sí vale igualdad igualdad retributiva bueno vamos a ver la ley lo primero que no te dice es si el resultado de la brecha no te da una cantidad de si tal resultado de la brecha es buena o es mala lo que sí que te dice es que si de esa brecha global que os decía yo supera el 25% tienes que entrar a evidenciar y a demostrar explicar con datos que esas diferencias no obedecen a una discriminación entre hombres y mujeres entonces y eso de donde lo sacas pues de donde lo sacas de una auditoría salarial bien hecha y de un diagnóstico de igualdad bien hecho porque al fin y al cabo y es otra de las cosas y con ello termino que tenemos que tener siempre en la cabeza cuando estudiamos la brecha salarial es que muchas veces no es consecuencia de un sistema de retribución injusto es decir que si tengo brecha salarial a lo mejor el plan de actuación que me obliga la ley a hacer no es precisamente ajustes salariales sino que a lo mejor se debe a otro tema a otro tipo de circunstancias como pueda ser y os pongo un ejemplo pues que tenga un peso y muy importante de hombres en puestos de responsabilidad o en puestos técnicos mucho más cualificados y por lo tanto mejor pagados y que las mujeres pues estén en los puestos más que están por debajo en lo que es la pirámide de la compañía y por lo tanto peor pagados por lo tanto igualdad retributiva con todos estos condicionantes es que más que nada pues que haya una 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 que quitados todo lo que sean las variables de edad de formación de antigüedad pues hombres y mujeres estén igual pagados perfecto bueno pues ahora voy con Susana aquí no se libra nadie porque esto es un tercer grado ya veo yo primera quien tiene obligación de contar con plan de igualdad y me recuerdan me piden que recordéis los plazos pues mira voy a volver a mi presentación porque tenía una versión breve pero tenía unas slides es una cuestión muy importante así que yo vuelvo casi prácticamente y con las dificultades técnicas asociadas pues mirad yo creo que esta slide lo intento explicar de una manera muy gráfica bueno pues quien tiene obligación a ver aquellas empresas que tenemos más de 250 trabajadores ya contábamos con la obligación de contar con un plan de igualdad desde el año 2007 y como decía Beatriz ahora hay que ponernos al día y bueno pues adaptar al nuevo real decreto aquellas empresas que tengan de entre de 250 a 150 trabajadores esta obligación les aparece con la autoridad retributiva y con las novedades a partir de marzo del 2020 las plantillas de entre 100 a 150 trabajadores ya en marzo de 2021 tienen que estar trabajando ya en este sentido y las plantillas de 100 a 50 trabajadores a partir de marzo de 2022 pero ojo una cuestión muy importante si el convenio colectivo de aplicación a tu empresa aunque seas una empresa de menor tamaño si tienes un convenio colectivo que te obliga a contar con un plan de igualdad tienes que cumplir con esa obligación o sea convenio colectivo ya sabemos que es la aplicación ineludible así que es importante que revisemos que dice nuestro convenio colectivo de acuerdo siguiente pregunta ¿qué pasa si una empresa no tiene representación legal de los trabajadores? pues una cuestión importante importante porque además la ley como Beatriz nos decía la ley ya no solamente dice hay que contar con la parte social con la gente social sino que además tenemos que evidenciar y trazar que hay una negociación hay unas actas y que hay un trabajo común si no cuentas con representación legal de los trabajadores tienes que crear una comisión negociadora que va a estar compuesto primero por representantes de la empresa y segundo con los representantes de los sindicatos más representativos en tu sector tienes que consultar ¿de acuerdo? ya sabemos que hay dependiendo hay dos formas de mirar cuál es el grado de representatividad que puede ser por alcance geográfico o por ápito electoral pero vas a tener que contar con esa comisión negociadora de si tus trabajadores van a estar representados por esa representación de los sindicatos más representativos en tu sector de actividad y eso vas a tener que constituirlo antes de comenzar a trabajar en el diagnóstico auditoría y plan de igualdad de acuerdo hay aquí espera porque estaba buscando que creo que hay una sí mira esta las UTE también están obligadas a implantar un plan de igualdad lo que está obligado en cualquier caso es una empresa con estos tamaños que hemos dicho o bien porque su convenio colectivo así lo obliga y tendrá que tener un plan de igualdad asociado a su CIF correspondiente en caso de que exista una UTE lógicamente tú como empresa también tendrás que verificar con quién acompañas el camino de tu actividad entonces lógicamente cualquier empresa que va a iniciar una actividad mercantil acompañada en este caso una UTE es un acompañamiento muy muy profundo bueno pues evidentemente esa empresa vas a tener que verificar que tiene su cumplimiento y su plan de igualdad es decir no exime no sería la suma sino sería que cada empresa tiene que velar porque con quienes se acompañan su actividad mercantil tiene su cumplimiento leval y lógicamente la igualdad como he dicho ya no es un debate sino que es un cumplimiento normativo vale hay personas también que quieren saber qué relación tiene el plan de igualdad si es que la tiene con el distintivo de igualdad del ministerio pues mira comentarte relación en principio ninguna porque esto es un esquema desarrollado por AENOR con el conocimiento técnico y el partner técnico de people matters entonces es un esquema que nosotros proponemos como solución a las empresas que quieran diferenciarse y marcar su proactividad ante la igualdad yo si me pusiera un poco a buscar las diferencias o sinergias con el distintivo de igualdad lo primero que podría decir es que un certificado de un agente independiente te sirve para acumular puntos si vas a optar al distintivo de igualdad es decir si como empresa quieres optar que ya sabemos que es muy complejo que es un poco muy cerrado que realmente hay que demostrar que llevas muchos años trabajando en igualdad entonces esto te va a servir para acumular puntos el distintivo de igualdad yo lo identifico como un marcado de excelencia en igualdad por supuesto pero es una foto fija de un momento concreto AENOR te propone un sistema de gestión basado en la mejora continua además AENOR te proporciona una identificación una marca conocida por la persona y por la empresa eso te sirve bueno pues a nivel de como marca empleadora lógicamente como marca bueno pues entre B2B tenemos un reconocimiento de 100% aquí Javier quizá pueda explicar un poquito mejor casi te dejo el micrófono para diferenciar porque nosotros tenemos diferenciación respecto a un distintivo del ministerio Sí solamente brevemente como dice Suana y lo hemos recordado el producto la solución toca los aspectos legales y reguladores sí es importante que vaya a una serie de puntos y como decía en este listado de igualdad del ministerio sí pero que es lo que estamos empezando a ver dos cosas una a nivel en la sociedad cada vez más los clientes están pidiendo a las empresas bien cuando van para atraer talento lo estamos viendo en banca o bien para otros sitios quiero ser parte de una compañía o quiero comprar los productos y servicios de una compañía que tenga integrado en su ADN este concepto de igualdad retributiva que cumpla con la ley perfecto pero empieza a ser una ventaja competitiva así nos lo han hecho a ver por las 10-12 empresas con las que estamos trabajando hay una no voy a nombrar el nombre que ya es público fue el primer certificado que tuvimos una empresa que ha pasado como todo este año el COVID horrible al nivel de ingresos pero que piensa en futuro y que lo que quiere es atraer consumidores a sus establecimientos que sepan que cuando mi hija vaya un día a trabajar en una empresa y entre allí que va a ser sacada de igual manera entonces lo que nos hemos especificado mucho con People Matters habrá empresas y compañías que digan mira Javier nosotros lo que queremos es cumplir con la norma esto lo cumple y efectivamente esto nos va a poder permitir asistir a concursos públicos nos va a permitir un montón de cosas fenomenal y no hay ningún problema nosotros lo que proponemos la propuesta de valor es también recoger otros aspectos en los que estamos empezando a ver como decía Susana que según nuestras encuestas y según nuestros estudios el consumidor y el cliente que quiere trabajar y el inversor que va a poner dinero en un fondo de capital en una empresa está empezando a pedir oye ¿qué estáis haciendo en este tema? no cumplimos con la ley fenomenal pero ¿qué más estáis haciendo? si no no voy a poder invertir o voy a elegir otra si no como consumidor no voy a ir a sus establecimientos y si no como empleador voy a empezar a diferenciar ¿esto va a pasar inmediatamente? no pero vemos que hay una tendencia claramente de esa parte B2C que decía o Business to Consumer que decía Susana donde ya vamos a ver que los empleadores las empresas y los clientes prefieren trabajar con empresas que como hace 40 años tenían una 9000 y ahora tienen imbricado este aspecto de igualdad retributiva igualdad de género eso por un lado y por otro lado lo que sí sabemos es la legislación que viene también y lo que sí sabemos es que por ejemplo todos los temas de sostenibilidad todo el tema de ayudas financieras todo lo que viene para los próximos dos años uno de los criterios que posiblemente se verá es ¿qué están haciendo las empresas de igualdad? por eso existe la regulación entonces un poco lo que ofrecemos es esa solución que cubre las dos cosas ante una demanda de las empresas que me ha dicho Javier yo quiero algo más que cumplir y dos de esos consumidores que están empezando a decir yo voy a comprar los productos o voy a ir a los sitios en donde haya un sello en donde me certifiquen que estos señores lo que dicen que hacen lo están haciendo ¿qué es nuestro rol? el de certificar es un poco lo que hemos visto Javier Javier yo ya añadiría otro tema estando totalmente de acuerdo también la diferencia es que el certificado al ser un modelo de gestión basado en la mejora continua y en la obtención de resultados también implica que a mí como empresa me impulsa a gestionar la igualdad y a incorporarla en mi agenda tanto desde la dirección como en la agenda de recursos humanos e integrar pues eso e ir hacia mejores resultados y demás cosa que de otra forma pues bueno si yo te obtengo un reconocimiento pero si no tengo ese impulso interno pues en un momento dado pues se puede quedar como ahí aparcado ¿no? De hecho si me permitís es que jugamos en los dos capos de juego en el reconocimiento público e interno privado entre compañías en el que AENOR aporta ese valor de marca relevante si no recuerdo mal tres de cada cuatro personas en España reconocen el nombre de AENOR y lo asocian directamente en notoriedad espontánea con temas de calidad de seguridad de confianza de fiabilidad pero también lo complementamos con lo que necesariamente AENOR empuja y como decía justo ahora mismo Beatriz en este caso en el reto que tenemos todos en la igualdad a través de nuestros esquemas de certificación o de las formaciones que estamos incorporando en estas soluciones de igualdad estamos ayudando a las empresas a posicionarse y a trabajar internamente para cumplir no solo como decía Javier con la legislación que obviamente es de rigor sino a empujar todos por una sociedad de la que de igualdad tengan la representación que merece y que debe Tengo como treinta y tantas preguntas que afecta a toda esta parte pero si queréis y por resumir un poquito vamos a la parte más de la certificación simplemente para saber qué requisitos hacen falta de la certificación o sea para previos para certificarse y sobre todo qué tiempo estimado porque eso sí que es alguna pregunta que ya estoy viendo aquí qué tiempo estimado de dedicación debe tener la empresa para obtener este certificado similar al de otras certificaciones pues vamos vamos a ello primero recordamos una cosa lo que hemos intentado configurar en ENOF son soluciones prácticas soluciones que ayudan a las organizaciones uno de nuestros leitmotiv de nuestra misión valor de nuestro propósito es ayudar a las empresas a descubrir esas brechas de competitividad bueno pues en este caso esas brechas la situación que tenemos ante el reto de la brecha salarial es una de nuestras misión visión propósito bueno pues por tanto hemos configurado lo que nosotros llamamos una plataforma de confianza una serie de soluciones que ayuden a las empresas a cubrir esas necesidades que las empujen que las ayuden nuestra plataforma en este caso se llama contribuir a la diversidad porque desde el principio tuvimos claro que vamos a hacer la diversidad bien para centrar a la pregunta que se estará haciendo las soluciones que identificamos como más relevantes en este ámbito de ayudar a las empresas ante este reto son dos certificaciones que Susana ha presentado anteriormente un modelo de certificación basado en un sistema de gestión para la igualdad de género y otro modelo de certificación basado en un sistema de gestión para la igualdad restrictiva son las dos soluciones que aporta ENOR y que cualquier organización que lo desee pues puede proponer y puede certificarse para un poco demostrar ante terceros ese compromiso que se tiene con la igualdad y sobre todo también para ayudarles orientarles ante los retos que la legislación les establece bien ¿qué se va a pedir en esas auditorías? el primer mensaje es que son sistemas de gestión lo que se ha buscado es facilitar a las organizaciones un proceso una forma de trabajo sencilla muy testada ya en otras normas en otras en otras certificaciones que seguramente muchos de los asistentes conocen de manera que sea fácil de implantar esta metodología esta forma de trabajo que ayude a las organizaciones a identificar los requisitos legales a identificar las necesidades de comunicación de desarrollo de conciliación en las áreas de intervención actuales de igualdad a cumplirlo e incluso demostrarlo internamente ¿cómo van a ser las auditorías? ¿cómo se plantean las auditorías? recordemos que tenemos dos modelos el de igualdad de género es el modelo transversal el modelo general hay que tener en cuenta que el modelo de igualdad de género comprende e incluye el modelo de igualdad retributiva porque uno de los ámbitos de intervención de igualdad obviamente es la parte retributiva pero las organizaciones también se pueden centrar en el modelo de igualdad retributiva que es ahora mismo donde se está poniendo el foco a través de la tendencia casista bueno pues nuestras auditorías lo que van a ser son auditorías de esos sistemas de gestión en los que se van a valorar tanto aspectos tradicionales de mejora continua que son obviamente necesarios pero también hemos intentado ser de ayuda a la parte de recursos humanos o la parte de la organización que decide y que tiene que mojarse e implantar los requisitos propios de la legislación por lo tanto se les va a pedir aspectos relacionados con el diagnóstico aspectos relacionados con los planes de igualdad que van a tener que desarrollar ese diagnóstico o las acciones correspondientes una vez realizada el diagnóstico y nos vamos a centrar también en el seguimiento que se haga de las acciones consecuencia del plan de igualdad ese en el modelo de igualdad de género pero obviamente el modelo de igualdad de género incluye el modelo de igualdad retributiva por lo tanto la parte de la auditoría de igualdad retributiva también se basa en ese diagnóstico en esa existencia del registro retributivo y de todos los requisitos que se están pidiendo en el ámbito legislativo pero también vamos a hacer hincapié en la mejora en la identificación de la valoración de puestos de trabajo en la preparación que tiene la organización respecto de todos los requisitos legales y lo que nuestro modelo va a establecer para prepararse adecuadamente y eficazmente para las auditorías salariales que van a venir la auditoría en cualquiera de los dos sistemas va a tener dos partes una fase 1 previa en la que el auditor va a evaluar cómo se está haciendo el diagnóstico qué se está teniendo en cuenta en ese diagnóstico y una fase 2 en la que se va a detallar y se va a profundizar en si el plan de igualdad en el caso amplio es de alguna manera coherente con el diagnóstico previo y sobre todo con las medidas que se están poniendo en marcha para ser coherentes con el diagnóstico qué medidas estamos poniendo en marcha qué plan de acción estamos identificando para cubrir con esas medidas si en el caso de la igualdad retributiva la brecha salarial tiene alguna deficiencia hay un plan en marcha hay acciones nosotros vamos a hacer un seguimiento pormenorizado de la metodología utilizada para calcular la brecha un seguimiento pormenorizado de las acciones que intenten cubrir esas posibles diferencias un seguimiento pormenorizado de las acciones que cada organización vaya a hacer y lo vamos además a sumar a una serie de indicadores a un cuerpo de indicadores que nuestro modelo va a prever que permitirán a las empresas tener un cuadro de mando de la igualdad y que les permita saber cómo va la cosa pero además demostrar interna y externamente ese compromiso con la igualdad no se me ha extendido mucho Susana me está pidiendo discúlpame discúlpame Sergio y Maite ante la pregunta de qué tiempo hay que dedicar a la empresa de AENOR es que realmente tú como empresa tu tiempo es montar tu sistema de gestión tu tiempo es tener la organización totalmente bueno pues imbricada con todos los conceptos de igualdad cuando aparece AENOR es decir cuando aparece para auditar son X jornadas que el auditor va a dedicarte en función de la dimensión de la empresa pero ese tiempo considero que no es lo relevante que son un número de días en el cual se establece X días para poder revisar todo tu sistema de gestión pero realmente lo que tú tienes que tener como empresa es ya tu sistema de gestión rodado cuando aparece AENOR no aparecemos para un asesoramiento que quede muy claro AENOR lo que viene es necesitarte y ver que has cumplido con todo lo que está explicando Sergio y en caso de no cumplir en el informe final se te dirán oye pues hay unas observaciones hay unas no conformidades te tendré que venir a verte dentro de X meses para ver si has corregido estas cuestiones según la importancia de aquellas no cumplimientos pero no es lo importante el tiempo que va a dedicar AENOR Sí y por complementar un segundo Bea por complementar una cosa que decía Susana el tiempo que hace falta que también yo creo que podía venir por ahí el tiempo que hace falta para implantar nuestro modelo y prever esa auditoría de AENOR también va a depender de muchas cosas como los convenios colectivos a los que esté sujeta la empresa las razones sociales que tenga recordemos que esta certificación está pensada por razón social el número de empleados es decir una serie de condicionantes que en función del recorrido que tenga y la implantación que tenga tardará menos o más en que AENOR pueda hacer esa evaluación como decía Susana nuestra auditoría al final tendrá un informe con una serie de indicaciones o de hallazgos que la empresa tendrá que corregir para poder ser concesionaria del certificado y de la marca que vamos a dar y yo creo que la contribución de AENOR como ha dicho Susana efectivamente yo creo que hay un trabajo previo yo creo que hay un desarrollo con la parte esa parte consultiva que hay que realizar cuál es la aportación de AENOR no certifica que esos planes estén coherentemente coherentemente hechos pero sobre todo el apoyo que vamos a dar a través de nuestra marca es la de notoriedad en el mercado lo que sí que queremos hacer queremos ser un vehículo que nos han pedido las empresas de transmitir como decía Susana hay muchas empresas que llevan haciendo mucho tiempo hay empresas que se pueden dar cuenta que su derecho salarial es menor de lo que es y no lo saben porque han peleado durante mucho tiempo para que tuviera esa igualdad sin haber una legislación lo que sí que hemos visto es que hay poca comunicación al mercado entonces lo que nosotros aparte de esa entrega lo que sí vamos a apostar mucho y muy fuerte por contribuir y ayudar a las empresas diciendo lo que hacen con ese certificado y comunicarlo a la sociedad porque además creemos que hay trabajo hecho muchas veces en España y dicen bueno pues vamos a hacer una legislación porque hay un problema es verdad creo que lo hay hay una búsqueda grande pero sin embargo creo que podemos empezar un poquito a contribuir a poner en valor el trabajo que se ha hecho mediante nuestra certificación pero realmente como dice Susana el trabajo también previo es ese trabajo que las empresas de interiorizar y querer crearse este y desarrollarlo y si me permites Javier además la potente herramienta no solo externa no solo de cara a cliente sino la potente herramienta como mecanismo de reporte interno en alto nivel al CEO al Consejo de Dirección al Comité de Administración a los propios sindicatos a la representación legal de los trabajadores esta herramienta estos modelos de certificación permiten y ayudan interna y externa a la empresa o a la organización que opte por ello a comunicar activamente ese compromiso en el que está involucrada Yo por dar contestación solamente redundar en un tema a lo mejor en cuanto al plazo pero el plazo es visualizaros cada uno vuestra situación de partida es decir todos somos conscientes de cómo tenemos cómo hemos gestionado la igualdad hasta ahora cómo hemos hecho los diagnósticos qué tipo de plan tenemos y demás entonces ya cada uno sabiendo de dónde partimos luego hay un tiempo razonable para poder implantar el modelo el modelo realmente tampoco es os va a exigir unos esfuerzos tremendos sí que es exigente pero que sin embargo eso va a ser cada uno es decir gente empresas que lleváis ya y muchísimo tiempo gestionando la igualdad que tenéis indicadores que tenéis comisiones de diversidad que hacéis un montón de cosas eso fácilmente en muy poquito tiempo y estoy hablando pues en uno o dos meses os vais a poner a adaptar a este modelo y rápidamente que aparezcan los señores de auditores de AENOR pues para pasar la auditoría los que estéis más alejados pues bueno requerirá una serie de trabajos para adaptarnos un poquito más pero que tampoco es que tampoco podemos dar una cifra de mira en tres meses te puedes haber adaptado eso es ya cada uno la reflexión interna que tiene que hacer de acuerdo nos quedan un montón de preguntas yo os voy a invitar fijaros a que la mayoría las vamos a tener que responder por privado o que elaboremos un documento como hemos hecho en otras porque son muchas vale os voy a lanzar alguna para agotar los minutos que nos quedan la primera sería existe algún margen para la auditoría salarial hasta que el gobierno saque las premisas de las valoraciones de puestos esa sí que es buena sí porque vamos a ver el gobierno lo que ha dicho es que va a sacar mediante orden pues un procedimiento un procedimiento que no es el único válido para hacer las valoraciones de puestos de trabajo ¿qué es lo que pasa? que aquellas empresas que no tengan plan de igualdad resulta que desde desde el 1 de 14 de enero en un caso en otro caso el 14 de abril están obligadas ya a tener el plan de igualdad por lo tanto no va a dar tiempo que se saque ese procedimiento y sobre todo y permitidme pero me voy a los hechos el gobierno también había dicho que a los 6 meses de publicar el real decreto de 2019 en marzo de 2019 iba a sacar estos reglamentos y ha tardado año y medio entonces esperemos que sean rápidos y que bueno pues eso pueda salir pero sobre todo para todas aquellas empresas pues eso que están en ese cumplimiento legal para este año que viene yo para apoyar lo que comenta Beatriz evidentemente yo como empresa si no cuento con un sistema de valor de los puestos yo ahora mismo no esperaría el desarrollo reglamentario en absoluto dado que ya tenemos la obligación de contar con esa valoración yo lo que me pondría manos a la obra es directamente a realizar una descripción de los puestos eso sí que el real decreto te habla de que tienes que tener en consideración unos factores y que te da una pequeña guía si no has hecho nunca este sistema que ha publicado el real decreto pero empieza a trabajar ya en describir los puestos y medir su valoración su contribución a tu empresa y empezar a establecer esa nivelación porque además lo que marca el gobierno no son los únicos factores es decir si tú cuentas con un sistema que viene ya de hace 2, 3 años 4, 5 años y tienes mañana una inspección de trabajo no tengas la menor duda de que si es un sistema sin servo de género te lo van a aceptar es decir lo que tiene que ver un efecto de trabajo o ante una posible conflictividad social es que tú tienes ya todo este sistema de compensación que arranca desde que has descrito un puesto de trabajo sin servo de género como decía Beatriz que no invisibilizas de forma a propósito determinados puestos porque están sobre representados o infra representados por algún género si todo esto tiene una historia coherente lógicamente estás cumpliendo pero no esperes al desarrollo reglamentario yo empezaría a ponerme ya con ello te puede servir como guía también el convenio colectivo pero no es no debes ajustarte a la clasificación profesional eso no es un corsé del cual no debas salirte no el convenio colectivo con su clasificación sabemos para qué lo estamos utilizando pero te puede servir como guía si nunca has hecho la valoración ojo pero si quieres echar ya un sistema de valoración sigue trabajando en ello profundiza en ello pero no esperes al desarrollo reglamentario sería un consejo que podríamos dar desde aquí también nos diría Maite perdona te digo que ya como consultoría y expertos te digo nosotros nuestra línea de negocio de organización que es la que lideraba todo este tema este acompañamiento en estos procesos te digo que han hecho una revisión además te da muchas pistas ¿sabes? porque también había un sistema que estaba publicado una herramienta hace años en el instituto de la mujer y entonces tampoco va a cambiar tanto y lo que hemos hecho ha sido una revisión de la metodología People Matters para asegurar que se cumple y no creo que haya ningún problema ¿sabes? porque el problema a lo mejor se ve más desde fuera si no estás habituado a tratar estos conceptos hacer estos trabajos pero los consultores expertos rápidamente se han puesto las pilas para asegurar que las empresas a las que asesoran pues no van a tener ningún problema Precisamente nos preguntan por ejemplo ¿algún consejo para realizar correctamente el sistema de agrupación de puestos? La verdad es que es bastante confusa esa parte nos dice Irene Ya lo que pasa que esto es objeto de otro seminario yo te propongo Maite que si quieres hacemos uno hacemos uno ahora a la vuelta de vacaciones Pues tomada la palabra Irene es que nos llevaría por lo menos 20 minutos el profundizar en este tema de todas formas si no por escrito intentamos aclarar cuatro claves fundamentales Sí mira vamos a hacer eso porque siguen cayendo preguntas la verdad es que a cual más interesante yo estoy aquí que ya no no sé cómo agruparlas porque es que son son muchas y algunas son más complejas que otras ¿vale? Entonces yo creo que podemos podemos cederle la palabra ahora a Nicolás Enríquez el exdirector comercial de AENOR que se ha sumado ahora creo que estás por ahí Nicolás ¿verdad? aunque no te veo pero sé que estás me han dicho que estabas Nicolás no está ¿o sí? ahí sí bienvenido bienvenido pues nada te dejo el honor de cerrar esta esta intensiva sesión que hemos tenido no se te oye tienes que poner el tienes que poner el el micrófono botoncito de arriba a la derecha que tiene un micrófono en rojo lo pones en verde ahora ahí perfecto muy bien pues por fin he tenido algunas dificultades técnicas para comentar y entrar en el en el webinar no obstante sí que he estado escuchando gran parte de vuestras intervenciones y la verdad que a mí me ha parecido pues un webinar magnífico y de una altura enorme yo por ir a un a un cierre de este webinar yo me gustaría comentar que yo creo que en el ámbito de la igualdad de género y la igualdad retributiva se enmarca y está enmarcada dentro de las grandes tendencias internacionales de transparencia y buen gobierno de las organizaciones y que de manera inevitablemente y progresiva se va a extender a todo tipo de organizaciones no solo grandes sino pequeñas y medianas con lo cual no podemos limitar el alcance de la igualdad de género tan solo a grandes organizaciones o grupos empresariales además esta tendencia no es no va a tener un alcance limitado creo que está siendo y vamos a tener cada vez más presencia en el cuerpo legislativo de todos los países y que va a formar parte de las relaciones comerciales futuras entre las distintas organizaciones fondos de inversión gobiernos van a premiar aquellas empresas que apuesten por la profesionalidad y la transparencia yo lo que espero es que con con este trabajo que hemos realizado y este desarrollo metodológico que hemos llevado a cabo sirva para favorecer ayudar y adotar más herramientas a todas las empresas para que les pueda ayudar y favorecer a la implantación de modelos que sirvan y ayuden a mejorar el desempeño en materia de igualdad no me gustaría despedirme sin agradecerles a todos ustedes la asistencia a este webinar agradecer en concreto a ORH que nos ha ayudado a que esto sea posible a Beatriz de People Matters que hace tiempo que no nos vemos aprovecho ahora también para saludarte la verdad que es un placer volver a compartir contigo aunque sea en la distancia agradecer por supuesto a Susana Pedrero pues todo el conocimiento que nos está brindando la verdad que está siendo una ayuda inestimable en el desarrollo de estas metodologías y a Sergio con siempre su grandísimo conocimiento y a Javier pues el haber ideado y haber visto y haber sido capaz de detectar esta tendencia que hemos visto dotarle de una herramienta y crear toda una plataforma de confianza que nos puede servir a todos nosotros para favorecer el cumplimiento y alineamiento de nuestras políticas de igualdad de nuestras compañías como comentaba creo que ha sido Maite han quedado muchas preguntas pendientes de responder las intentaremos responder una a una una vez que termine el webinar y por supuesto hay tanta materia para comentar que lo dejamos abierto para otro futuro webinar donde centremos más las respuestas y a las necesidades que parece que han ido surgiendo en este webinar sin más muchas gracias gracias Nicola yo me gustaría antes de que termináramos Maite comentar que tenemos en AENOR tenemos ya en nuestro programa formativo hay unos cursos específicos sobre plan de igualdad e igualdad retributiva que además nuestra ponente es Beatriz Ardiz que yo creo que ya en esta exposición hemos podido intuir su bagaje técnico así que qué mejor que bueno que podré asistir a una jornada completa en ella la cual bueno pues nos da a todos un conocimiento técnico excelente así que invitaros a que consultéis el programa porque creo que para enero tenemos ya dos sesiones programadas y que bueno pues podemos profundizar en todas estas cuestiones que vemos que tienen su curiosidad muchísimas gracias pues muchísimas gracias a todos a todos los que habéis estado compartiendo conocimiento y a todos los que se han animado a seguirnos que ya os digo que son muchos 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 gracias estupendo que tengáis una muy feliz navidad cuidaros porque es momento de cuidarse mucho cuidarnos y cuidar a los demás y nos vemos en enero con más más webinars un abrazo a todos muchas gracias adiós chao 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 chao